¿Cómo están amigos? Otro accidente lamentable de un camarada motero en la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 24 en la aguja de acceso al retorno para pasar por abajo de la caseta de peaje. Es exactamente con dirección a Morelos, donde lamentablemente un joven, tal vez de 18 años de edad, pues perdió la vida en su moto. Una moto pequeña, 150 centímetros cúbicos, según lo que me dijo la policía, que tendrá que, pues obviamente, confirmar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Venía en sentido contrario, se encuentra de frente con un camión, piso resbaladizo y se genera este accidente donde pierde la vida. Están los elementos de la policía resguardando, está la gente de la Fiscalía llegando a la zona, nadie podía cruzar y la gente que llegaba a su casa para poder pasar por esa zona estaba nonadada, no podía creer lo que estábamos observando. Un joven muy, muy chavo, pues perdió la vida ahí tendido, estaba lloviendo, los elementos de la policía cerraban también, todos ellos bajo toda esta lluvia que se ha generado. Llegaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar lo que ustedes ya saben, las mediciones, la fotografía y, por supuesto, el levantamiento del cuerpo. Hace unos días se generó un accidente muy fuerte donde varios de mis camaradas moteros perdieron la vida y, lamentablemente, se genera otra situación como esta. Pues amigos, ya llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está resbaladizo el pavimento y aparentemente este fue el motivo por el cual mi camarada motero ha perdido la vida. Ya llegaron sus familias, la Guardia Nacional está cerrando esta parte de la autopista México-Cuernavac. Llegaron los familiares de esta persona, estaban desconsulados y, como siempre digo, pues no es para menos. Cuídense mucho, queridos amigos, son muchos, muchos los pilotos que han perdido la vida, por lo menos en la Ciudad de México más de 100, así es que recuerden que su familia los espera, sus hijos, sus primos, sus papás. Disfruten la motocicleta, respétenla y, por supuesto, traten de llegar con bien a casa. Soy Jorge el Diablo Becerril, que en paz descanse este hombre y, por supuesto, pidiéndoles como siempre, cuídense mucho, aquí estamos recorriendo.